Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, entonces podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, la magia nos ayuda a alcanzarlos más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Leo con cuatro barajas, voy a utilizar este oráculo al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de octubre ya y próximos tres meses, aunque las lecturas son siempre atemporales y debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot, esta baraja tan hermosa que se basa en la luna, el subconsciente y nuestros sueños, para saber qué nos puede decir acerca de tu relación o qué vas a vivir, Leo. Mi baraja de mensajes nos responderá con 110 cartas, ¿qué es lo que siente tu persona dentro de su corazón, palabra por palabra? ¿Qué sintió cuando te vio la última vez, Leo? ¿Qué querría decirte y qué piensa cada vez que recuerda tu nombre? Y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, podéis ver, tiene 120 cartas, se basa en el tarot, encontrando mucha luz y esperanza, porque el tarot no nos dice que no podemos conseguir algo. Todos aquellos sueños, como la alta sacerdotisa representa, pueden convertirse en reales. Sabremos todo respecto al amor o si hay algo que se está preocupando, Leo, puede ser en el aspecto más material, las cartas nos lo van a decir. Voy a sacar vuestras iniciales, Leo, 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 en el amor, Leo, Leo. Leo, Leo, y estas para vosotros, ya hay una que ha saltado sola, que puede ser importante, la J, la I, la N, la M, la W, la K y tengo la S. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial que está en vuestro corazón. Voy a sacar un número que os va a guiar durante esta semana, Leo. Tengo aquí del 0 al 9. Veamos cuál es este número que puede ser importante, vuestra fecha de nacimiento, que la tenga vuestra persona, un aniversario, cumpleaños, vuestro propósito de vida. Leo, esta semana, Leo, y es este, amigos, el 8. Leo, un número fantástico, porque me está hablando de éxitos, y si estabais esperando algo material, puede ser dinero, cambiar de trabajo, un ascenso, lo vais a obtener. Sé que habéis hecho mucho esfuerzo por conseguir vuestros deseos con este número 8, que si lo vemos tumbado, es una lemniscata representando toda la sabiduría de este universo como vosotros, porque lo tenéis en el arcano mayor de la fuerza. Este 8, amigos, os está representando y con vuestro arcano mayor. 8. Triunfos para vosotros, Leo. Gracias a todos por llegar a nuestro canal, por vuestros comentarios, likes, suscripciones, me encanta escucharos, leeros, responderos siempre que puedo, es lo que más me gusta. Gracias a todos de corazón, por tanto apoyo, cariño, sin vosotros no podría hacer estas lecturas tan maravillosas. Os digo, amigos míos, que el amor existe, este amor incondicional de alma llama gemela. Podéis estar con la persona que amáis, siguiendo siempre el consejo del tarot, porque os da, y a mí también, iluminación. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comienzo, Leo, con ese número 8, que le depara a Leo en el amor en esta semana de octubre y en los próximos tres meses. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? Leo, vuestra primera carta, hablando justamente del niño interior, como los pajes, de los sueños tan bonitos que estuvisteis algún día. ¿Están vuestros padres, madres alrededor? ¿O habéis estado de vacaciones con ellos? ¿Les habéis dado la mano? ¿Algún día jugasteis con vuestros hermanos, amigos y creísteis? Porque vuestros padres pudieron deciros, hijos míos, podéis convertir todo lo que queréis en una realidad. Yo confío en ti, es lo que viene a deciros esta carta, porque aquí hay mucho idealismo, curiosidad, alegría, como son los niños. Puede que también tengáis niños pequeños, nietos, primos, sobrinos o perritos. Es lo que yo quería plasmar en esta carta, que creáis que todo lo que está imaginando vuestra mente puede ser real. Creed en los niños, porque nosotros cuando nos hacemos mayores tenemos muchos prejuicios, barreras mentales, creencias que no nos dejan avanzar. Tu persona y tú os conectáis desde hace muchísimo tiempo. Puede ser que os conocieseis desde pequeños, hayáis ido a la escuela, al instituto, universidad, juntos. Hay algo que está dentro de vosotros dos, no es la carta del seis de copas, pero con mucha inocencia y con unas aguas muy cristalinas, porque vuestros deseos más internos van a hacerse realidad. Leo, confía en lo que tú sientes y en lo que hay en este mundo para disfrutar y ser feliz de ello. Muy hermosa carta para comenzar la tirada, Leo. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? En esta semana tengo aquí, amigos, el carro. Muy espiritual. Una persona que te ama mirando hacia las estrellas, siendo como un niño o una niña muy pequeñas, porque los niños aman de una forma muy incondicional, no como nosotros, que a veces tenemos egoísmos o paralizaciones, muchos miedos. Y sin embargo yo siento a esta persona, a través de mi intuición, que está como si fueran otros planetas, con el carro, tenéis aquí un arcano mayor, hablándome del número siete, muy cerca del ocho, con cáncer. Porque voy a por ti, amor. No importa si estás muy lejos o hace muchos años que nos conocimos con esta carta. Quiero, a través de un vehículo, puede ser un coche, un avión, un tren, dirigirme hacia ti. Si estáis en otros países, habláis por chat, por cámara, quiero correr hacia ti. Hace mucho tiempo que tenía que estar contigo y he tenido que auto-redescubrirme y saber que tengo que ser también como los niños. Creer en mis ilusiones y que podamos tener una vida feliz. Una persona como tú, Leo, que se ampara en las estrellas, porque el carro no mira hacia el mundo material, sino que tiene sobre su cabeza y un manto sobre su carro lleno de estrellas que os están acompañando. Y estáis sintiendo la energía de esta persona y comunicación. Puede ser astral, a través de los sueños o mensajes telepáticos. Cada vez que dormís, tu persona, él o ella, están aquí contigo. Quiero que entiendas, amor mío, que bajo estos planetas yo puedo correr. Pueden ser miles de kilómetros, pero alcanzaré a estar contigo. El carro, hablándome de movimientos y viajes, amigos. ¡Qué hermoso! Y está en la sefira número 7 de Neshad, en el árbol de la vida, y me habla de victoria. Mucha luz para vosotros. ¿Qué le depara a Leo en el amor? Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? Una persona que no puede dejar de mirarte. Cuatro de pentáculos, Capricornio. Estoy aquí, amor, dentro de un coche. Puede ser en las redes sociales que te esté espiando, Leo. Muy cerca de ti. Va a dar pasos agigantados con ese carro. Nunca dejo de pensarte, de soñarte, de estar conmigo. Eres mi pertenencia. Es una carta que aparece en Rider Waite con una persona que agarra fuertemente sus pentáculos. Y en esta ocasión es una persona que no se despega. Tanto de ti materialmente en la tierra como en el cielo. Soñando e imaginando en lo que podéis tener. Cuatro de pentáculos. Estoy aquí, eres mía o mío. Y voy a hacer que el mundo gire para nosotros. Muy hermoso. Una persona, Leo, voy a poner Capricornio. Que estaría trabajando muchísimo con ese cuatro de pentáculos. Que le encanta el mundo material. Disfrutarlo también. Pero siento mucho más. Que está más apegado a los recuerdos de la infancia. A lo que fuisteis, lo que tuvisteis como relación. Y lo que puede ser vuestro futuro. Que no tanto apegándose a lo material. Que le depara a Leo en el amor en esta semana de octubre. Y próximos tres meses para Leo. Que le depara a Leo en el amor en esta semana de octubre. As de bastos. Aunque yo ya podía presentir. Hay mucha intuición y sensaciones íntimas y románticas entre vosotros dos. As de bastos. Hablándome de Aries, Leo y Sagitario. Amor mío. El basto. El gran basto. Representa la intuición. Un don divino que debéis aprovechar. Porque en esta tirada tan espiritual. Hay estrellas, planetas que están muy presentes. Y guías que están con vosotros. El basto viene a decirme lo mismo. Y también una gran fuerza sensual de tu persona. Desea verte estrechándose o contigo en su cama, en vuestro hogar. Pero no solo con fantasías sensuales. Sino quiero darte placer. Que estés conmigo. Que pueda prepararte una cena, una comida. Que salgamos juntos. Que podamos hacer un viaje. El carro me hablaba de ello junto con este as de bastos. Vamos a movernos tú y yo. A experimentar los gozos y disfrutes de la vida. Y a barrer todo aquello que nos impida estar juntos con la gran fuerza del basto. Vengo a por ti. Puede que ya hayáis estado íntimamente con esta persona. Y los dos sois uno haciendo el amor. Tengo a los signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario. Una persona y tú que os sentís muy unidas materialmente y espiritualmente. Haz de bastos el carro. Cuatro de pentáculos. Amigos. ¿Qué más? Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor? Leo. Tengo aquí negación. Pudo haber bloqueos o decisiones que tomar con este dos de espadas que es libra. Y voy a sacar una carta más. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? Para Leo. Mucha pasión. Ya ha habido tiempos de incertidumbre y de introspección con la carta de leer. Ni taño, amigos míos. ¿Qué tengo en la base de la baraja? Invisible. Te estoy buscando. Eres mi alma gemela. Los enamorados. Géminis. Muchas noticias, amigos míos, porque si hay alguien que viene muy deprisa por ti con este caballero de bastos que es Sagitario. Pasión, amor. Te siento entre mi lecho, mis brazos, mi cama, mi casa, una ducha. Puede ser que con el as de bastos, como yo ya sentía, hayáis podido estar con esta persona. Hayáis fantaseado a través de las conversaciones de los chats o por la cámara. Y no solamente quiere estar contigo íntimamente, sino compartir la vida, descubrir secretos juntos, confesarte muchas cosas que le gustaría hacer, porque el caballero de bastos es muy arriesgado y viene con mucha pasión y amor hacia ti. Aunque en el pasado yo siento que esta persona sí pudo bloquearte y no querer abrir su corazón para tener una relación. Alguien que viene muy rápidamente con el caballero de bastos. As de bastos y el carro. Estás entre mis brazos y quiero sentir tu corazón como mi divina masculina. Divina femenina. Os estáis buscando. Estas dos cartas. Aquí hay una energía muy masculina de esta persona y la vuestra, porque estáis expresando emociones como la divina femenina. Vuestro caballero de bastos que viene desde un pasado, una persona que conocéis, Sagitario. Dos de espadas, libra y tengo el ermitaño. Está hablándome de Virgo. Una persona que pudo haber estado en una triangulación con vosotros o que sea vuestra lectura espejo, que tengáis una relación y a la par estuvisteis con esta persona. Es necesario con esta carta, es el mayor consejo, quitarnos la venda, porque a veces nos cegamos, no queremos sentir, expresar emociones. Entonces, debemos hacerlo con nuestra divina femenina. Mirar hacia la luna y hacia el mar y creer en nuestros sueños y en la parte más espiritual que tenemos. La venda nos la ponemos cuando no queremos sentir o no queremos ver la realidad. Pudo haber bloqueos, como os he dicho, que esta persona no hablase de todo lo que sentía por ti o se separase. Porque había alguien más o no podía, porque tenía que reencontrarse a sí mismo con la carta del ermitaño que es Virgo. Un chico que camina solo y que está en un bosque muy alejado de la ciudad. Ha tenido o tomará decisiones que sean importantes para él y no lo hará. Ni sujeto a ti ni a otras personas, porque nuestro propio viaje de autodescubrirnos es en parte en soledad como hace el ermitaño. Es una hermosa carta, amigos, porque hay una estrella preciosa que es la estrella de Salomón, donde nos dice que todos los elementos de la tierra y todo lo que somos está en equilibrio. Os va a guiar como a vuestra persona. Y dejad que concluya su camino del ermitaño. Voy a poner Virgo, algún momento tenía la carta de negación, me tapo los ojos, no quiero hablar, no quiero sentir, expresar, no puedo seguir con esta persona, tal vez voy a acomodarme en mi vida con una relación más o prefiero estar solo como en el ermitaño. Porque puede haber miedos que debemos superar y muchos de ellos son subconscientes. Invisible, ¿cuántos habéis sufrido este bloqueo en redes sociales? Puede ser en el Twitter, en el Facebook o habéis bloqueado a esta persona. Y dijisteis, ya no voy a hablar más con él, no quiero recibir ninguna llamada o cambio mi número de teléfono. Amigos, si queremos que el amor fluya, que esta persona se reencuentre, no lo bloqueéis. A no ser que sea definitivo o que en este momento queráis reconducir vuestra vida o hacer algo en solitario y necesitéis vuestro espacio. Pero si no, abrid los bloqueos. Porque yo puse invisible cuando no lo somos. Para nadie. Eres mi divina femenina. Te amo. Aquí hablo de fertilidad, de muchas emociones y los sentimientos. Como una emperatriz. Si deseáis quedaros embarazadas o tenéis niños, va a ser vuestra carta. Y tengo aquí los enamorados. Pariendo. Pariendo de la vida, de vuestra relación, de lo que amáis. Amor, te estoy buscando. Es lo que estáis haciendo con esta persona. Cuando él, porque tiene una energía muy masculina, aunque sea una mujer, está corriendo hacia vosotros y lo sentís con los pastos, vuestra intuición y los sueños del carro. Tú eres para mí perfecta, maravillosa. Aunque tengas imperfecciones, todas las tenemos. Pero aún así, somos seres humanos perfectos todos e iguales. Eres hermosa para él, aunque no te maquilles. Le encanta cómo eres físicamente. En el caballero de bastos hay un hombre que abraza a una mujer contra su pecho porque quiere sentirla. Y le encanta cuando hablas de tus sentimientos. Eres su divina femenina. Almas gemelas. Estoy hablando de los enamorados. Arcano mayor número 6, que me habla de Géminis. Amor, desearía besarte, estar contigo. Cartas donde se repite, donde hay una pareja que se está abrazando, besando y tocando el pecho. Porque cuando hablo de amor, jamás estoy hablando de una relación pasajera, casual, de una noche. Hablo de sentimientos que han podido estar ocultos o que se han roto alguna vez, pero que subyacen, que están siempre con vosotros. Porque sabéis que es vuestra alma, llama gemela o vuestro divino masculino. Quiero que os reconozcáis, que no tengáis miedo a ser la divina femenina si estáis en esta lectura y que abracéis esta hermosa carta de los enamorados que bendice el arcángel San Rafael, que está con vosotros. Hay que tomar decisiones, sacrificios, porque tengo un número 6. En algún momento puede ser difícil una elección que tengáis que hacer. Cambiarse de una ciudad, mudarse, dejar un hábito, una conducta, romper vuestras propias creencias, pero creed en el amor porque este arcángel bendice una unión muy hermosa de masculino y lo femenino. Una dualidad que está en equilibrio. Una persona que está aquí, leo, muy fuerte. Voy a poner Géminis en la carta de los enamorados. Voy a sacar mi baraja para saber qué más nos quiere decir esta persona, leo. ¿Qué quiere decirle esta persona a leo desde su corazón? ¿Qué palabras guarda para ti, leo? Muchísimas cartas, amigos míos. ¿Qué quiere decirle esta persona a leo dentro de su corazón? Leo, me voy a quedar con esta porque hay una energía muy grande. Hogar, el Papa Tauro. Una persona que quiere estar contigo, con pasos muy gigantes. Esta vez quiere hacerlo rápido. ¿Qué quiere decirle esta persona a leo dentro de su corazón y qué oculta, leo? ¿Qué oculta esta persona dentro de su corazón y qué quiere deciros, leo? Y tengo seducción. La fuerza. Signo, leo. Arcano mayor número 8, como ese número 8, amigos. Y tengo 110 cartas y ahora las veréis porque voy a darle la vuelta. Preocupación en la base de la baraja. Almas y llamas gemelas. El mundo. Voy a por ti el carro. Mirad, amigos, tantas cartas y las señales que estáis teniendo porque contábamos con el número 6, con el 7, el 8 y el 9, amigos. Si estáis viendo algún número, puede ser una secuencia numérica, os están diciendo que va a haber cambios para vosotros y que sigáis estas señales. Puede que hayáis empezado algo, porque si veis el 1-1, el 2-2, el 3-3, hay proyectos que también tenéis que cumplir, no solamente estando con esta persona. El carro, cáncer. Voy a por ti. No me importa lo lejos que estás. Voy a ir a buscarte. Tú eres mi divina femenina en las estrellas. El mundo. Arcano mayor número 21, Capricornio. A pesar de que vivamos en países diferentes, podemos superar esta distancia y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos. La carta de la autorrealización, ascensión espiritual. Nuestro mayor proyecto en la vida, que no tiene nunca final, el mundo. Voy a ascender para ti, comprender que soy un alma y atravesar, como os he dicho con esa carta, que yo ya sentía que esa persona ni siquiera estaba en la Tierra. Está en el espacio, mirando los cuerpos celestes. Voy a ser como el mundo y llegar a mi meta final contigo. Y comenzar otros principios, porque el mundo nunca tiene fin. Seducción. La fuerza. Leo. Tú me citas como en ninguna otra mujer. Estoy en tus manos. Cartas como el as de bastos, el caballero de bastos, las llamas, almas gemelas de los enamorados, divina femenina y niño interior. Tienes mucho poder sobre esta persona, Leo. Almas y llamas gemelas. Nuestra conexión es divina. Al conocerte, mi vida se transformó por completo y fui capaz de ser un hombre mejor. Cuando las almas, llamas gemelas, se conocen, hay profundos cambios internos y externos que lo habéis podido ver en vuestras vidas materiales. Preocupación. Temo perderte definitivamente. Tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo. Os lo he dicho con la carta del ermitaño. Hogar, el Papa Tauro. Querrías vivir conmigo. Yo estoy deseando que seas mi mujer. Una persona que te admira mucho, que le encantaría firmar contratos. O puede que con la carta de los enamorados me esté hablando de parejas. O que haya sido vuestro esposo o esposa. Alguien muy cercano. Voy a sacar el tarot, Leo, porque estoy ante una declaración muy hermosa. Me encanta la carta del Papa porque también es espiritual. No mira simplemente hacia la tierra. Está en el cielo recibiendo mensajes de Dios para nosotros. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses para Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. Leo. Leo. Y tengo aquí estas dos cartas. Con la alta sacerdotisa. Hay una renovación espiritual para vosotros dos. Y tengo en la base de la baraja una reina de pentáculos. Puede ser, amigos míos, que esta persona estuviera con alguien más. O se rompiese la relación con ese dos de espaldas. Y tuviese que elegir una reina de pentáculos que yo tomo como consejo. Porque tengo a la alta sacerdotisa que me habla de los sueños y su consciente. Es una figura muy poderosa. Es la que pare nuestra alma con muchas bondades, riqueza y magia y sabiduría. Y tengo la carta de la muerte iniciando nuevas etapas. Algo que debéis dejar marchar. La reina de pentáculos me habla de mucha riqueza. De una conexión espiritual. Porque el pentáculo integra dentro de sí mismo nuestra alma y todos los elementos de la tierra. Ella tiene este pentáculo además en esta baraja. En el chakra del tercer ojo hay una gran intuición en vosotros, Leo. Y podéis presentir lo que está ocurriendo con esta persona y con vosotros mismos. La reina de pentáculos se emerge aquí como una bruja. Cuando la baraja original no es tanto. Y os dice, mantened vuestra vida en equilibrio. Hacia arriba este pentáculo porque vais a obtener de la vida todo aquello que deseáis. Disfrutadla porque la vida sí que es efímera, amigos míos. Y a veces arrasa con algunas etapas duras como es la carta de la muerte. Pero todo es en bien para que podamos seguir hacia adelante. Reina de pentáculos, hablándome de Capricornio y de muchos triunfos. Y podría ser en algunos casos que haya ciertas personas alrededor. Pero yo esta energía con estas cartas que tengo aquí la siento positiva, amigos míos. Tengo la alta sacerdotisa hablándome de la luna. Cáncer. Amor. Estoy sentada en la luna sintiéndote gota a gota, aunque no esté diciendo nada. No necesito hablar porque me comunico a través de los sueños o del subconsciente y del más allá. Tengo un libro. Cuando vi esta carta hay un libro especial que puede ser para vosotros o que tengáis que comprar que contenga mucha información. Ella ni siquiera necesita leerlo. Soy maga, pero además tengo a vuestra alma dentro de mí. Hay piedras alrededor. Puede ser que tengáis que tener alguna piedra que os ayude para dormir, meditar, porque ya tiene muchas. Está en el espacio. Confiad en vuestros sueños, amigos. Como os he dicho con la carta del carro. Y no os dejéis avasallar por algún tipo de conflicto o algo que pueda ponerse en lugar de esta persona y tú. Hay que hacer cambios. Es lo que me dice la alta sacerdotisa. Cáncer. Ya lo he puesto. Y tengo la carta de la muerte. Una carta que para mí, amigos, en primera persona es muy positiva. Arcano Mayor, número 13. Y hablo de Scorpio, Plutón. Mirad, amigos, lo bonito que representa. Porque no es una figura que venga a hacernos daño jamás. Arrasa, arrasa con lo que hay. Porque hay algo en vuestra vida que debéis de cambiar. Estaba el viaje del ermitaño. Tenéis la carta de negación. Puede que algunos me escuchéis y sea una lectura espejo. ¿Qué hay en vuestra vida que tenéis que dejar atrás? ¿Qué os está acorralando o pesando o que no os deja libraros o soltar para poder vivir una vida de abundancia? Como dice la Reina de Pentáculos. Vais a hacer cambios. Y ya os decía, con los números que estaba viendo, que estaréis haciendo nuevos proyectos y que hay algo en vuestra mente que está emergiendo y que deís en algunos sueños, pero quizá no es lo suficiente. La carta de la muerte, el número 13, lo he visto muchísimas veces en mi vida. Y sé que viene con cambios muy buenos y positivos. La alta sacerdotisa está aquí haciendo vuestro viaje. Y deciros que no vais a estar solos. Y puede que estéis recibiendo algún tipo de señal que sea intuitiva o a través de los sueños y que os diga qué es lo que debéis de hacer. Dejad aquello y sobre todo el pasado. Amigos míos, la sacerdotisa, mirad qué hermosa es. Me encanta. Voy a poner Scorpio, la carta de la muerte, la alta sacerdotisa y Capricornio, que ya los he puesto. Y voy a sacar esta baraja para saber algo más. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses va a haber entre vosotros dos una etapa muy diferente. Amigos, porque ha habido procesos internos, o los está viendo en este momento, con la carta de la muerte y el ermitaño. Vais a llegar hasta la etapa final del mundo y todos tenemos que atravesar las anteriores etapas. Son ciclos, el tarot y la vida misma. Leo, vamos a ver cuál es vuestra carta. Leo, tú puedes contar conmigo. Es lo que estaba presentiendo desde el principio, amigos. Amigos, tengo aquí unas cartas que me hablan de finales de ciclos, como yo os he dicho. Diez. ¿Y quiénes veis? El diez, diez. Porque esto me está hablando que un ciclo nuevo va a comenzar y no podemos comenzar nuevos ciclos o tener riqueza o un nuevo trabajo si no dejamos algo atrás, amigos. Y disfrutando de la vida, de lo que tenemos ahora y no hace falta que sea tanto. Tanto dinero, casas, coches, algo material o joyas. Es necesario dar gracias por lo que ya tenemos, por nuestros valores, virtudes, habilidades. Eso es lo que yo hago. Y quiero que lo hagáis vosotros también. Este número diez me viene a decir que tenéis que tomar ciertas situaciones, calibrarlas y también mirar vuestra propia vida porque a veces os enfocáis más en esta persona que en lo que tenéis que hacer vosotros. Tu persona quiere deciros tú puedes contar conmigo. Tengo aquí la carta de un pergamino. Alguien que está escribiendo un mensaje puede ser con un email o un chat en un WhatsApp o en una red social pero que tenga que ser escrito. Amigos, podéis mirar vuestro buzón a ver qué recibís. Y esta carta tan hermosa que estaba en la base de la baraja y que a mí me gusta tantísimo porque sé que es muy tradicional. Me habla de un ajuar, de una boda. Puede ser que esta persona ya haya estado muy ligado con vosotros. Mujer, esposo, esposa y compartisteis la llave de una casa o lo vais a hacer. Una casa propia. En estas iniciales que yo encuentro en estas llaves una E, una H pueden ser importantes o un significado especial. ¿Tenéis alguna llave que habéis compartido de una casa o de un coche? Esto es lo que me dice alguien que va a regresar comenzando un ciclo abismal tirándose aunque no tenga la carta del loco pero la carta de la muerte me habla de que no solo llegará esta persona sino que si estabais esperando hacer un sueño mucho más grande con un trabajo autorrealizaros lo vais a conseguir y vais a tener en la mano estas llaves imaginadlo y soñadlo escribid vuestros sueños como hace la alta sacerdotisa. Pues bien Leo hasta aquí llego con vuestra lectura espero que os guste y me digáis en comentarios en qué os habéis sentido identificados. Gracias a todos por estar aquí por vuestra compañía vuestros mensajes comentarios amor activad la campanita poned un like y suscribíos porque voy a llegar con nuevas tiradas y también quiero que sean semanales os mando mis bendiciones positividad felicidad quiero que sonríais que os valoréis Leo sois la fuerza el gran león la fuerza sensual en el tarot y la fuerza de la vida gracias a todos nos veremos en la próxima lectura y decidme en comentarios todo lo que sentís qué sueños habéis tenido qué números veis qué representan para vosotros las llaves o algo que yo haya dicho en la lectura gracias de corazón y nos vemos en la próxima lectura amigos y nos vemos en la próxima lectura y nos vemos en la próxima lectura